este es conos es mejor si ellos están 15 20 metros de diámetro la regla es entre 3 a 5 por ciento de área superficial de estanque pero si tiene estanques más pequeñas a 2000 3000 metros cuadrados este cono puede puede ser un poco más más pequeño si tiene más estanques más grandes necesita un cono más grande bueno aquí tenemos opciones para el funcionamiento del cono central y de granjas que yo visité algunas tienen un drenaje no no es un bomba no es un drenaje se abre y seis veces por día y sacar sólidos y mudas otra bomba 5 minutos por hora otra bomba entre 2 a 30 minutos por hora dependiendo de la fase del tiempo del ciclo en el fin del ciclo es 30 minutos por hora y como este romano ellos está bombeando continuamente aquí es un vídeo usted se puede ver el color de agua que sale es otra otra estante el agua llega sucio pero si se puede ver agua sucio pero después de un dos minutos no no hay sólidos y puede apagar el bomba ese es un ejemplo de calidad de agua la otra cosa es bioremediores aquí son ejemplos de ellos que ellos están utilizando en en sus estanques son son muy comunes en el mercado otra característica muy importante es es ciclos cortos y ellos tienen tiempo para tres ciclos por año y ellos está sembrando promedio entre 222 250 a 300 por metro cuadrado y el tiempo de producción es entre 11 a 16 semanas y hay 12 cosechas parciales cuando la biomasa llega más de 2.5 kilogramos por metro cuadrado este es 25 toneladas por hectárea y yo creo que este es cerca de capacidad de carga de este sistema y no 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 con este nivel de aireación y alimentación y no puede producir más de más de eso pero la producción total debe ser más porque hay este es cosechas parciales y el tamaño final es entre 12 a 15 gramos pero algunas son un poco más grande en la cosecha final la supervivencia es muy muy alto porque hay mucho control sobre calidad de agua hay muy buena seguridad porque se está utilizando agua de pozo y el factor de confesión es también normal o bueno y hay algunos de que está utilizando un precria un eternidad pero no no tanto no hay no hay muchos productores que tiene precria y con este ciclos cortos no hay oportunidad para acumulación de materia orgánica y en general hay más producción anual con tres ciclos en comparación con dos ciclos con estos dos ciclos por supuesto el tamaño de animal son son más grandes pero pero la producción bruto es más con tres ciclos y en general el riesgo es menos con estos tres ciclos y ese es un ejemplo de plan aquí ellos están sembrando en febrero el primero ciclo el primero ciclo ciclo termina en mayo en este momento y comenzar después de dos semanas el próximo ciclo hasta julio agosto y el tercer ciclo termina en octubre noviembre en época de frío noviembre diciembre enero enero febrero enero están secos los estanques